La Estrellita del Sur, 57 años sirviendo en Álamo y la región. Ferretería, cristalería, papelería, línea blanca, artículo deportivo y herramientas. Materiales para la construcción. Ofrecemos un extenso surtido en muebles, salas, línea blanca, electrónica y electrodomésticos. Visítenos en nuestras ocho direcciones. ¿Dónde más podría ser? En La Estrellita del Sur.